¡Oh, no! ¡Está haciendo demasiado calor! ¡Me estoy ahogando! ¡Uy, yo quiero irme al congelador otra vez! ¡Ay, no! ¡Tengo calor! ¡Tengo mucho calor! ¡No sé qué hacer! ¡Hey, Julian! ¿Qué haces? ¡Ay, mamá! ¡Hace calor! ¡Hace mucho calor! ¡Me voy a morir! Bueno, ven abajo. Tengo una sorpresa para ti. Hay helado para ustedes dos. ¡Uh, uh! ¿Por qué no se me había ocurrido helado? ¡Por supuesto! ¡Uf! Eso va a bajar mi temperatura porque me estoy muriendo. ¡Julian! ¡Julian! ¿Dónde estabas? ¿Por qué no venías pronto? El helado se está derritiendo. ¡Mmm! ¡Miam, miam, miam! ¡El helado de vainilla! ¡Mmm! ¡Miam, miam! ¡Uh, mamá! ¡Qué bien! ¿Todo este helado es para mí? ¡Gracias, mamá! ¡Ay, está bien, Julian! ¡Yo voy a estar enfrente a la televisión! Si me necesitan, por favor, búsquenme. ¡Está bien, mamá! ¡Ema, apúrate! ¡Empecemos a comer! ¡Mmm! ¡Ay, estoy muy llena! ¡Me comí dos copas de helado! ¡Y eso fue como mucho! ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Ahora sí estoy fresco! ¡Qué bien! ¡Ahora me puedo ir para arriba de nuevo! ¡Ah, mi habitación! ¡La, la, la! ¡Ay, no! ¡Aquí está caliente aún! ¡Ew! ¿Por qué hace tanto calor? ¡Ay, no! ¡No quiero hacer nada! ¡Hace calor! ¡Apuesto que no voy a poder dormir! ¡Voy a dormir en el congelador! ¡Ah, ya sé! ¡La piscina! ¡Seguro que puedo entrar a la piscina! ¡Mamá! 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 ¡Está durmiendo! ¡Mamá! ¡Fuego! 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 ¡Mamá! ¡Fuego! ¿Fuego? ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Dónde? ¡Fuego! ¡No, mamá! ¡No hay fuego! ¡Solamente quería despertarte! ¡Ay, Julian! ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? ¡No puedes andar gritando fuego! ¡Incendio! ¡Ay, Dios mío! ¡Casi me matas de un infarto! ¡Mamá! ¡Quiero ir a la piscina! Bueno, está bien, Julian. Pero ten cuidado que Emma no se meta a la piscina. Ella no sabe nadar. Ahora voy para allá. ¡Emma está durmiendo! Bueno, mamá está durmiendo. Emma está durmiendo. Tengo la piscina para mí. ¡Ahí voy! ¡A la piscina! Bueno, ¿cómo me voy a saltar? El agua debe estar fría. Vamos a ver. Simplemente voy a saltar. ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡El agua está helado! ¡Mmm! ¡Se siente bien! ¡Ah! ¡Mucho mejor! Me voy a quedar aquí todo el tiempo. Todo el día. También... ¡Mmm! Podría dormir aquí. ¡Ah! Miren. Ahí está ese colchón que mi papá compró. Él ya lo infló, así que puedo usarlo. ¡Wow! Esto es lo mejor. Ahora sí que voy a dormir aquí. ¡Mmm! ¡Qué bien! Pero... ¿Eh? Tengo que ir al baño. Aunque... Emma está durmiendo. Mamá está durmiendo. ¡Mmm! Podría ser dentro de la piscina. ¡Ah! No, no, no. No, este no es el acuaparque. Mejor voy al baño. Sí, sí. Mejor voy al baño. ¿Lo hago aquí? No, no, no. Voy a ir al baño. Sí, voy a ir al baño rápidamente. Bueno. ¡Uy! Ahora estoy todo mojado. Bueno, no importa. Voy a ir al baño simplemente y ya. ¡Mmm! ¡Qué buen sueño! ¿Dónde están todos? ¡Mamá! ¡Julian! ¿Dónde están todos? ¿Qué hay ahí? Hay un colchón en la piscina. ¡Mmm! Podría acostarme ahí y seguir durmiendo. ¡Mmm! ¡Ey! Ven aquí. ¡Ay! Mis brazos son muy cortos. ¡Mmm! Ya lo tengo, lo tengo. Ahora solo tengo que subirme. ¡Uf! ¡Mmm! 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 ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Uf! Pero yo no comí nada malo. ¡Uf! Ojalá no venga nadie. Por lo menos en media hora. ¿Verdad? ¿Dónde está Emma? ¡Mmm! ¡Uf! 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 ¿Qué haces ahí con tus, con tu ropa? Emma. ¡Uf! ¡Ya voy! ¡Ahí va Julian el rescate! ¡Uf! 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 ¡Te tengo! ¡Uf! 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 No podía respirar! ¡Uf! ¡Uf! Mi ropa está moscada y pesa mucho! ¿Eh? ¿Acaso me quedé dormida de nuevo? ¡Uf! 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 Julian, te dije que no, no metieras a Emma en la piscina! ¡Uf! 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 Me acerqué a la piscina y me caí. No puede ser. He debido estar más pendiente. Lo siento mucho. Perdóname, Emma. Gracias por salvarla, Julian. Mamá, quiero cambiarme esta ropa. Estoy toda mojada. Está bien, mi amor. Ay, no, he debido tener mucho más cuidado. Lo siento, voy a estar aquí la próxima vez.